Buenas noches. La charla de hoy, la clase de hoy, tiene que ver con básicamente eficiencia industrial en la industria pesada. Y la definimos como la sumatoria de tres esfuerzos, uno en la parte de optimización en sí, otro en todo lo que implica en hacer redes inteligentes, hacer más bien, y una parte importante que es el control de los procesos. Entonces vamos a ver cómo se relaciona todo esto y fundamentalmente. Entonces, hay un artículo en el cual pueden leer prácticamente todo lo que aquí se va a presentar. Lo pueden estar dentro de las referencias y es un, como les decía, todo lo de eficiencia energética industrial. Lo primero que tenemos que mirar con la parte de eficiencia energética es que es un problema de hoy en día cada vez más, lo vamos comprendiendo, es un problema de una obligación de la civilización actual, ¿cierto? Entonces acá esto se ha escrito por la Comisión para el Desarrollo y el Ambiente, que se denominó la Comisión en 1987. Y que en español la parte central de este documento podría, aunque yo lo resumo, en cómo definen el desarrollo sostenible, y yo creo que la esencia es lo que tenemos que ser conscientes en adelante. Y dicen que el desarrollo sostenible satisface de las necesidades de la presente generación sin comprometer las posibilidades de las futuras generaciones para satisfacer sus propias necesidades. Y ese es el problema en que estamos detidos, toda la humanidad. Fundamentalmente es tener claro que lo que estamos consumiendo de recursos, la forma y el recurso básico detrás de toda esa energía. Cuando lo hacemos, todas las revoluciones industriales están orientadas y están señaladas por los cambios de los diferentes tipos de energía. Y en este momento, pues hay más que entonces podemos unir la revolución industrial a la revolución energética. Estamos viviendo realmente una revolución energética a, afortunadamente, a unos pasos muy acelerados. Yo pensaría que el procedimiento que estamos siguiendo, el proceso de nuevas tecnologías va muchísimo más rápido que lo que pensamos. Eso es lo mejor que yo diría del programa de incrementamiento global, es que eventualmente nosotros estamos cambiando más rápido de lo que se llevó a pensar, por lo menos en la parte de tecnologías informáticas y de tecnologías de potencia para generación de electricidad y conducción y todo lo que estamos haciendo. Aquí vemos en diferentes países cómo están haciendo un esfuerzo que cada vez se debe ir involviendo casi que ley de reglamentar el producto interno único. ¿Sí? ¿Cuánta es la energía que yo estoy consumiendo por unidad de tipo que yo estoy produciendo? ¿Sí? Eso va, ya ha llegado en Europa, a muchos países en los cuales está totalmente ya estipulado cuánto va a ser la energía que se puede gastar para producir una determinada cantidad de productos. O sea, que yo ya no voy a poder gastar toda la energía que me parezca conveniente. Y la energía es una medida de todo el resto de consumos inapropiados y de emisiones inapropiadas que hacemos dentro de este proceso. Vamos a tratar varios temas. Aquí está más o menos en índice. Vamos a comenzar con, primero que todo, con las redes inteligentes industriales. Tenemos que mirar que básicamente en la industria, ¿sabes, donde hay mayor consumo de energía? Por lo tanto, es donde primero debemos pensar en impactar eso. Comenzamos entonces con el tema de las redes inteligentes y lo que ya es conocido por todo el mundo es un cambio de paradigma, ¿cierto? De redes que fueron pensadas en un sistema en el cual los generadores estaban en el tope y la generación bajaba hasta llegar a nuestras casas. Hoy hablamos definitivamente de una de las redes en las cuales los generadores pueden entrar en cualquier parte y hablamos fundamentalmente de optimización de generación distribuida. O sea, la generación se puede dar en cualquier parte y ese es un cambio radical de lo que estamos haciendo. Y el cambio pues se debe entonces de mirar los sistemas centralizados de potencia a comenzar a mirar los sistemas de que, a pesar de que la gráfica dice, mañana son ya presentes, de en los cuales pues todas las redes, todas las, se van a tener redes de generación distribuida, con energías renovables, como la eólica, como la solar, con energy storage que están creciendo aceleradamente y todo el partido. Y con cambio de errores, fundamentalmente de los diferentes actores, que es lo que llamamos, digamos, lo que más, lo que se ha llamado la respuesta de la demanda. Este es nuestro futuro y es lo que tenemos que comenzar por realizar. Esa nueva dimensión, esa nueva forma de tener la energía. Ya las leyes, las regulaciones de la gran mayoría de países han desaparecido en el concepto de autogenerador, para pasar al concepto de cogenerador, porque todo aquel que tenga posibilidades de generar energías limpias, como la eólica, como la solar, como la biomasa, entonces podrán entrar a amortiguar un poco todo el problema de consumo de energía que tenemos que enfrentar. Y este nivel, pues, va a ser que tenemos que llegar también a las tasas que van a cambiar, pero el mayor consumo va a estar en las grandes empresas. Y hoy vamos a hablar más que todo de las empresas. Después hablaremos de la respuesta de la demanda a nivel de edificios. Hoy hablaremos a nivel de procesos iniciales. Entonces, cuando hablamos de redes inteligentes, pues hay muchas formas donde afecta la optimización. Primero que todo es lo que llamamos la respuesta a la demanda, que simplemente hemos sido los consumidores ignorados durante todo el tiempo. En la gran mayoría de modelos de energía, y en muchos modelos de despacio de energía, la demanda es simplemente un agente totalmente pasivo, con una elasticidad cero al cambio de tarifas. O sea, si cambia la tarifas, yo sigo consumiendo lo mismo, esto no va a cambiar. Tenemos otros aspectos que, y ahí viene, y de ahí cómo vamos a comportarnos, que implica hacer modelamiento. Propiamente, la eficiencia energética en la industria, tenemos que tenerlo en cuenta. También tenemos que tener en cuenta el forz de las energías renovables, eso lo miraremos en otras frases con bastante detalle. La optimización de la carga, la planificación de la red y la reconfiguración de la red, y varios detalles como fraudes, y en general, o al final, una tecnología es orientada hacia la optimización en tiempo real, fundamentalmente. ¿Cuánto nos significa esto? Si no nos convence la parte ambiental de que tenemos que ser ambientalmente limpios, que debemos ser verdes, como todos ahora queremos ser verdes, pues también tenemos que mirar que, si no lo hago por esa razón, hay una buena razón para hacer toda la parte de eficiencia industrial y de vintage, de libertad y analítica en el sector eléctrico, que en este informe del IBM dice que la relación es de una 23 productividad. O sea, que es más productivo, o sea, que hay mayor riqueza. Si no importa, no nos importa la contaminación, si no importa la riqueza, entonces piensa que es mejor que lo podemos hacer racionalmente todo lo que pueda. Y esto, pues ya lo hemos visto en varias clases, pues es más o menos la conclusión y las relaciones que no encuentro para conseguir esos 23, ¿sí? Pues una parte del 23 lo da el big data, otra parte del 23 lo da la analítica avanzada predictiva y otra parte la optimización, ¿sí? Y es un producto, no es una suma. O sea, si no hago, si en alguna parte hago cero, presumiblemente la respuesta es cero. La productividad no va a cambiar. Entonces, yo diría que algo que es importante de todo esto es mirar la optimización como una estrategia. Si la analítica avanzada como una estrategia de desarrollo, como una estrategia de eficiencia industrial, básicamente. Entonces vamos a ver a lo largo de la Llevar, que están las cinco elementos que son fundamentales fundamentales para poder llegar acá, que son básicamente lo primero que podemos llamar es la optimización en línea o fuera de línea, offline, que va a ser la planificación, que implica hacer esos aspectos fundamentales. Para el diseño del sistema de provisionamiento de energía, la página de abastecimiento de energía tiene que cambiar. Ahorita vamos a ver las razones. La optimización de los procesos, de los modelos matemáticos, de los procesos industriales. Hay una gran cantidad de procesos industriales que no son honestos con modelos matemáticos avanzados, simplemente porque provienen de procesos que funcionan hace muchísimo tiempo. Y entonces, pues es hora de entender que tenemos que cambiarlos, que no sirvió que ese proceso que era modelado muy simplemente hace 20, 40, 60 años, hoy en día pues no tiene vigencia. Y básicamente la otra parte es que tenemos que integrar la planificación y la programación de operaciones a nivel de la transformación de la materia e integrarla con la transformación de la energía. Y posteriormente, que seamos capaces de hacer todo ese plan y de diseñar qué es lo mejor para nosotros, lo mejor que puede hacer cualquier industria o digamos en la fase online, pues tenemos que entrar en la fase de activación, básicamente, porque definitivamente en la parte de operación online debemos ser coherentes. Debemos ser coherentes totalmente en que se requieren modelos de control que garanticen que eso se puede indicar y separar la realidad. No nos debe entonces sorprender que en una empresa productora de petróleo se esté visitando centro de control para generación de energía para múltiples campos y es básicamente porque ahora tienen que manejar la energía de una manera radicalmente diferente a como se manejó a generar anteriormente. Entonces, eso es la parte de la optimización en línea es una parte complementaria y vamos a hablar de las dos un poco. Entonces, comencemos por la respuesta de la demanda a nivel industrial. O sea, ¿qué puede? Y cuando entendemos, como yo entiendo, la respuesta de la demanda es ¿qué vamos a hacer? Durante mucho tiempo, pues la empresa simplemente pagaban la factura, opinaban, algunas ponían sus cortes plantas y se convertían en autogeneradores, pero hoy en día yo puedo tener una parte totalmente activa. Y entonces, pues yo, lo primero que tienen que hacer esas empresas, que es función de mucha de la gente que trabaja en la parte de energía o de electricidad, es que comprendan muy bien todo lo que está pasando. O sea, les va a tocar entender que tienen un nuevo negocio. Las empresas ahora tienen dos negocios. Uno, en general, participar en el mercado de la energía, de la energía eléctrica, ¿sí? Fundamentalmente es uno de sus negocios y el otro hacer lo que venía haciendo. Y para eso, pues se requiere fundamentalmente verlo desde el punto de vista ante las redes inteligentes. Entonces, ¿qué se requieren las industrias en general para poder dar este paso? Primero de todo, cambiar la visión de la flexibilidad internacional, o sea, tener procesos industriales más flexibles, pero adicionalmente modelarlos precisamente. Que es lo primero que creo que en general nos salta en muchas, en muchas, en muchas de nuestras grandes industrias, específicamente, hablo de Latinoamérica. Fundamentalmente. Lo otro es la integración, como decía, de la producción con la gestión de la energía. Lo otro es estar preparado para escalar los modelos, porque es que el problema de la electricidad, el problema de suministro de energía va desde la estrategia hasta el tiempo real. Ya van a ser, pues, si manejan mal sus centros de generación de energía, pues pueden quedar apagados, desconectados. Y finalmente algo que les va a tocar tener en cuenta, que no se hace convencionalmente en la industria en general, es modelar bajo incertidumbre. ¿Y por qué? Porque si yo voy a meterme en la parte de energía eléctrica, principalmente, ya tenemos por ahora, centrémonos en ese tipo de energía, pues estamos acostumbrados a no hacerla con, estamos acostumbrados a la energía eléctrica, hacerlo con la parte incertidumbre, tanto que en el resto de las cadenas industriales, fácilmente se corren simplemente modelos que son determinísticos, porque se ignoran el de la energía eléctrica. Y ya cuando entramos a la electricidad, pues mire, todas las fuentes energéticas convencionales, nuevas, están miradas a los procesos hidroclimáticos, y básicamente, pues eso va creciendo, va mejorando, pero no han evolucionado a nivel de inversiones de los procesos hidroclimáticos. Si las grandes inversiones que han hecho los países, que tienen la posibilidad y que son conscientes de eso, como Estados Unidos, pues los grandes computadores de Estados Unidos están orientados a ayudar a padecir el clima, porque son conscientes de que el clima es fundamental. El clima a los países les da por todos los lados. Los huracanes, los ciclones, los tornados, las tormentas de nieve, todo eso tiene que ver con clima. Y ya saben que o somos capaces más o menos de manejarlo, o no tenemos futuro. Y por eso se dan esas grandes inversiones en entender ese tipo de modelamiento, entender un poco más y ya le pegamos, pero no le pegamos exactamente. Pero es parte de nuestro problema. Entonces, podríamos decir que esa respuesta industrial tiene que ver lo que yo decía, el modelamiento dinámico y flexible de los procesos, la integración de la producción con la energía, un sistema de forzación y optimización fuerte bajo incertidumbre, y tener un sistema de soporte de decisiones a lo largo de todas las escalas del tiempo. Eso es lo que teníamos que dar. Ahí está citado todos estos materiales que lo pueden leer básicamente. Y entonces, el primer paso es conseguir que nuestra planta de procesos industriales, pues no es solo la planta de procesos industriales, sino que tiene una planta de servicios industriales cuya función es fundamentalmente hacer el gestionamiento de la energía. Generamos vapor, necesitamos vapor, necesitamos enfriamiento, hacemos cambios de tipo de energía, tenemos turbinas de generación. Entonces, todo eso va a tener que integrarse en una visión holística del proceso, y eso también incluye el mercado de la electricidad. Entonces, las compañías van a tener que entender bastante de ese problema. Van a tener que entender dos partes que son fundamentales. Tienen que entender de la parte física, o sea, de la red eléctrica, tienen que aprender y tener expertos que sean capaces de modelar la red eléctrica, por un lado, y entenderla físicamente, y por otro lado, necesita otro tipo de expertos que son los que son capaces de darles decisiones en los mercados, porque son los consumidores, y si bien están unidos y todos pertenecen al mismo sistema, no son los mismos conocimientos, y son dos problemas que yo tengo que unir, integrar, que tengo que definir si cómo gestiono físicamente mi energía, y segundo cómo la compro o la vendo en los mercados que existan a la red. Entonces, nos va a tocar y ya, pues, en este trabajo, el profesor Glossman con el profesor Chano, pues ya se está trabajando, y bueno, tenemos que entender los diferentes tipos de energía, la energía que es despachable, ¿sí?, y la energía que no voy a poder despachar, que voy a tener que manejar, por precios y otros llevados, tiene que manejar por eventos, básicamente. Y mis procesos los voy a realmente clasificar, en qué área de estos están, cómo son esos procesos, para poder tener una gestión de la eficiencia energética generalmente apropiada. Entonces, vemos que, en una empresa, pues, los diferentes tipos de procesos van a estar orientados a participar en los diferentes mercados de la energía, en el despachable, y en los que no es despachable, o sea, en entremercados, y comprar o vender, y los que sí van actualmente, en despachable, nos estamos refiriendo a los que están relacionados con el sistema agrícico. Entonces, por ejemplo, una empresa puede decir que se van a vender reserva de generación, que van a vender AGC, ¿sí?, va a vender control automático de generación, porque es capaz de tener ese tipo de equipos que respondan. Y vamos a tener que hacer los estudios, pues, como se hace cualquier estudio para determinar qué es lo que me conviene hacer, ¿sí? Entonces, lo que vemos, esto es extraído de una presentación de una compañía dedicada a este tipo de suministro, pues, ellos hablan claramente de que lo que hemos dicho es que hay que conocer los mercados, hay que conocer los procesos, ¿sí?, cada uno implica conocimientos diferentes para, al final, hacer optimización. Es un poco fastidioso vivir hablando de optimización, pero, desafortunadamente, es la forma de poner la matemática en términos claros, poderla poner, por lo menos, en modelos algebraicos, y después en tratar de buscar lo mejor que más la comida. Entonces, cuando vendemos acá, pues, lo que vemos es simplemente que tenemos que aprender a mirar, las empresas tienen que aprender a mirar todo lo que va pasando en ese tiempo, desde los años hasta el tiempo real, ¿sí?, cómo va a participar en las diferentes decisiones, donde en unas, el problema es de comprar o vender contratos, ¿sí?, y en el otro es en cómo va a participar en la generación propia. Y todo eso, ¿sí?, tiene que ver con una palabra común, optimización. Esto es lo que creen las dos industrias, las empresas del mundo industrializado. O sea, es la optimización, la que nos va a permitir poder tomar beneficio de todo, de todas estas demandas, sobre todas estas posibilidades. Debemos tener claro que para poder, simplemente, que se hagan a ojo del buen cuero, como, se puede decir, que hacer eficientemente el uso de la energía, nos podría bajar fácilmente el 10%, el 5-10% del consumo que estamos realizando, ¿sí?, en todas las empresas que no están siendo optimizadas. Entonces, vamos a hablar un poco de la eficiencia de la energía y de los procesos industriales. Lo primero que tenemos que entender de los procesos industriales es que todos los procesos industriales, prácticamente, yo diría que todos. Entonces, están unidos a una velocidad. Realmente, nosotros, cuando hablamos de modelamiento de una industria, de algo productivo, pues, hablar de que una fábrica, por ejemplo, de alto parque, de asientos para carro, tiene una capacidad de tantos asientos por minuto, que eso no es exacto. ¿Por qué? Porque resulta que si yo cambio la fórmula de producción y acelero la velocidad del proceso y ahora doy el doble de vueltas, pues tendré el doble de producción. Lo que sí va a ocurrir es que en ese doble de vueltas que yo esté dando, voy a tener mayores consumos de energía, voy a tener mayores consumos de energía, mayores costos en todo lo involucrado porque esa ganancia que estamos haciendo en velocidad de proceso la tenemos que pagar de ninguna forma. Y, prácticamente, todos los procesos son de velocidad variable, o sea, que yo sé de qué decido cómo me muevo, a qué velocidad voy a mover el proceso. El consumo de energía en cualquier proceso va a ser enormial, es el potencial, es como lo tenemos que entender. Y, por lo tanto, entender que no tenemos una capacidad de un proceso. Un barco no se gasta un tiempo fijo para viajar de Europa al canal de Panamá. Se nos gasta una determinada velocidad, y la determinada velocidad a la cual ella vaya a viajar determina consumos de energía diferentes, principalmente consumos unitarios diferentes, en la medida que aumenta la velocidad, aumenta el consumo. Y esto es propio de todos los procesos. Aquí, digamos, los trenes van a los trenes de alta velocidad, pues también es lo mismo. Yo puedo llevar el tren a una determinada velocidad, y me va a haber consumido un nivel de energía diferente que crece exponencialmente, y que la tenemos que generar en alguna parte. O sea, una de las cosas que no se nos va a olvidar de los cabros eléctricos, y de todos los vehículos eléctricos, es que hay que generar electricidad. Eso no lo hemos resuelto de que no tenemos contaminación en las ciudades, pero es que tenemos consumo de energía. Y hay que traerla, y hay que transportarla, y hay que ponerla, y a la medida que al menos más rápido, más vamos a consumir. Esto, pues, hay que hacerlo específicamente para cada caso, pues hay que mirar cuál es el caso exacto, y hay que modelarlo y estudiarlo, porque, pues, si no tenemos una fórmula mágica para todos los procesos. Acá se muestra los diferentes consumos de energía como función de un nivel de energía. O sea, entre un nivel de energía y caudal, entonces tenemos la cantidad de energía que yo estoy consumiendo, dependiendo de esa relación de energía caudal, pues va a cambiar. A mayor caudal y mayor velocidad yo tengo, voy a tener mayor consumo. Aquí lo que tenemos son la velocidad a la cual estoy transferiendo el producto. Entonces, eso nos va a llevar por todos los lados, por todas partes. Entonces, no podemos olvidar que todos los procesos industrializan una velocidad variable, que el consumo de energía como función de la velocidad del proceso no es lineal, es exponencial, polinómico, que la instalación de transporte no tiene capacidad definida, que se establece de acuerdo a la velocidad del proceso y el tiempo de esa velocidad. Esos son principios, simplemente para tenerlos, son, a veces, que no se pueden olvidar. Entonces, eso es lo primero que tenemos que entender. Necesitamos entender muy bien el consumo de energía para poder ser eficientes y luego tenemos que ser capaz de modelarlo y modelarlo como es, no como nos parece o como podamos, sino como es. Nos vemos un caso que es fácil de verificar, que es un proceso de reducción energética en campos perroleros, principalmente tierraeños. ¿Qué características tienen estos proyectos? Pues normalmente lo que tenemos son campos que comenzaron a producir hace mucho tiempo, que están en fase de recuperación diferentes a la climática, que ya están haciendo inyección, que tienen altos consumos de energía. ¿Sí? Y entonces, ¿qué hay que ver? Y que fueron también, presumidamente, quienes operan en el campo, tienen la filosofía de que eso no es optimizable. ¿Por qué? Porque cuando se hizo el campo, pues nadie lo optimizaba, porque no teníamos potencia computacional para hacerlo, pero hoy en día tenemos potencia computacional para optimizar casi cualquier proceso industrial. Y entonces, pues vamos a ver cómo, cuáles serían los datos a seguir. Esto también está ahí en el link. Pueden bajar un artículo que tiene que ver con este caso específico. Entonces, lo primero está, entonces aquí vamos, lo primero es partir por el rediseño. ¿Por qué? Porque en el rediseño lo primero que teníamos es que un sistema, por ejemplo, este es un caso real. En 1995, cuando comenzaron las explotaciones, ni siquiera llegaba a la energía eléctrica. Entonces, ¿cómo comenzaron las explotaciones? Con electrógenos, ¿cierto? Y entonces, y con una posición de buena plata por el tesoro. Esto es algo que caracteriza cómo voy yo a sacar el tesoro, básicamente. Básicamente, ¿cómo lo voy a sacar? Entonces, entonces, tengo que ver ahora, parado en el 2005, pues, quizás llegaron las plantas termoélicas que se pusieron allá, y posteriormente llegó el sistema interconectado. Y ya teníamos un sistema interconectado que nos suplía. Esto ya es totalmente diferente. Pero en los últimos años, en los últimos años, en los últimos años todo cambió, y entran las redes inteligentes con fuentes renovables y con almacenamiento de energía, y esto no se parece en nada a lo que habíamos visto al comienzo. Lo que terminan estos sistemas es que han sido, pues yo los amo medio hechizos. ¿Por qué? Porque no tuvieron ingeniería. Porque si lo que importaba era sacar petróleo y el consumo de energía era, 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 era colaterar, sin tal vez que consumirla. Entonces, lo primero que tenemos que ver es que el primer paso es rediseñarla. Y esto se puede hacer, y es lo que están entendiendo muchas empresas, de que hay una buena, una gran cantidad de energía. Entonces, básicamente esa es la primera, una parte que tenemos que mirar. La otra es integrar los sistemas de energía con la producción industrial. Sobre esto también hay un documento, no lo tengo acá referenciado, se lo logra poner antes de subir el PDF, pero básicamente lo primero que tenemos es que las grandes empresas están pensando, simplemente están preocupadas de cómo transforman la materia. Y el problema de cómo hago la energía, y de cómo consumo de energía, que nunca nos ha preocupado muchísimo. Hasta que no llegue el momento en el cual nos aporten el gasto de energía, o del volumen producido, y adicionalmente que el mayor consumo de energía también traje mayores niveles de contaminación, o de generación de emisiones contaminantes. Entonces, lo primero que tenemos que mirar es entender ese proceso. Entonces, por ejemplo, en una refinería tenemos una parte, esto es una refinería simple. En la cuarta tenemos una parte donde se transforma el proceso, donde se transforma el crudo en gasolina, en productos refinados. Y tenemos otra parte de la refinería, que es donde se transforma la energía, que es la planta de servicios industriales. Pero lo primero que tenemos que tener en cuenta en el proceso de modelamiento y en el proceso de gestión, porque los modelos solo hacen, sino calcular las cosas que quieren gestionar en ejecutivo responsable. Entonces, pues, tener en cuenta que hoy es posible integrar estos dos sistemas para que obtenen coordinadamente el sistema de transformación de la materia y el sistema de transformación de la energía. Y yo pueda, entonces, representar un proceso mucho más detalladamente, en el cual no solo tengo el flujo de los procesos industriales, el flujo de los productos, sino que también entra el flujo de la energía, cómo va a lograr desde los diferentes unidades de producción que yo pate. ¿Bien? ¿Y eso qué implica? Primero, aparte del costo, ya decíamos en el comienzo, de que un beneficio es el costo en la reducción del consumo de energía, ya es un beneficio económico. Pero también tiene un beneficio ambiental, si no lo quiero mirar, nos podemos llegar con el beneficio económico de aquí, pues, experiencias realizadas en Brasil. En Petrobras, pues, hablan del 10% por haber incluido simplemente cómo no integrar un solo modelo, sino hacer un despacho óptimo de la energía de acuerdo al despacho óptimo. En el segundo nivel, 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 decido cómo transformo la energía para poder soportar lo que quiero producir. Esto le produce el 10% en galaxias. Y es bien comenzar a entender este diagrama que nos acompañará muchas veces a lo largo de esta presentación, de que tenemos que verlo de una manera integral. Esta es la nueva visión. Yo tengo que saber del mercado de energía y entendernos, y debe ser un departamento nuevo, y puede que lo haga con asesores o no, pero tengo que entenderlo. Tengo que saber qué es lo que me pueden hacer. Tengo que entender bien todo lo que pasa porque hoy en día estamos afectados. Entonces, esto sería una visión en bloques de lo que yo debo tener, un sistema interconectado con el mercado de energía, a través de redes, en transmisión, digamos, por sistemas que antes eran autogeneradores, hoy en día son de congeneración, y una planta de procesos que es la que determina qué es lo que yo produjo. Entonces, eso es lo primero que es comenzar, o entonces es fundamental comenzar a también entender que la energía y las producciones de industria artística están directamente a la región. Ahora diremos un caso real en el cual tuvimos la oportunidad de participar del funcionamiento de un adulto, en tiempo real para transportar todo tejado para cordilleras de mediano tamaño. Entonces, ahí, ¿quién podemos ver? Esto, este trabajo también está resumido en este link, donde pueden bajar y con mayor calma a la presentación. Pero en términos generales, pues este es el perfil de un adulto, pues normalmente los adultos, por lo menos como lo enfocamos acá, es en sistemas parciales de adulto. O sea, entonces, lo que va de Bascónia, pasando por Chalcalcia hasta la frontera, en la costa, hasta la costa colombiana, en Coveña, donde va a cargar los bastos. Y esto estuvo pesado, básicamente los años pesados que se llevó a transportar, y aquí tenemos el perfil de la cordillera. Es un problema bien complejo. Es un problema complejo. Lo primero que hicieron, la gente de PES, que si ese problema nos lo hubieran planteado a nosotros, a mí me lo hubieran planteado hace 10, 15 años, yo tal vez lo hubiera dicho, no lo hago. Pero hace 5 años lo hicimos, y funciona, y es un proyecto muy complejo matemáticamente, pero que está totalmente vigente y de acuerdo con la capacidad de modelaje del proceso industrial. Entonces, lo primero que tenemos es que tenemos dos sistemas de bombeo, tenemos ya dos sistemas de bombeo, como se ve acá, y esos sistemas de bombeo, pues pueden operar de diferentes formas. Entonces, cuando uno tiene una estación de bombeo, primero que todo, pues depende de las bombas, pueden que las bombas sean libres de configuración, y yo las puedo poner en paralelo, o las puedo poner en serie, si las pongo en paralelo, lo que estoy buscando, fundamentalmente, es que si las pongo en paralelo, estoy buscando caudal, o si están pasando caudal, aún hace presión relativamente baja, y son dos problemas que tengo que resolver, o sea, tengo que resolver cómo configuro la estación de bombeo, cómo la configuro, y, básicamente, cómo la vamos a configurar, y con la que velocidad va a trabajar. Y, para poder hacer todo eso, pues tenemos que hacer una optimización muy detallada de las bombas, de cómo es el proceso en las bombas, hay que estimarlas, eso viene, no hay las bombas, no las vamos a configurar todo con fórmulas básicas fáciles, sino que no hay una gran mayoría que provienen de estudios, simplemente ir reconociendo los recogiendo datos y procesándolos para mejorar las estimaciones, que se tienen, normalmente, pues, se tienen, nos tocó hacer un modelo de simulación, de ensayado del proceso de bombeo, y del proceso de flujo de los juntos, para verificar que un modelo, que no era el modelo de optimización, que era un modelo de simulación, que hizo un experto en este proceso, es de seguridad con la vida, bien representado por el modelo de optimización, entonces, este modelo, lo conseguimos, y es el modelo que básicamente nos permite a nosotros integrar la operación de las bombas con el flujo de los crudos, de los ductos, que hay que tener en cuenta que, por ser crudo, pues va en múltiples fases, hay el crudo, el apellido, pues es múltiples apellidos, se están mezclando entre lo que va subiendo, y por lo tanto, yo también tengo que estimar cómo va a ser el comportamiento del crudo a lo largo de los tubos. ¿Cómo lo resolvimos? ¿Cómo se hace esto hoy en día? Para poderlo hacer con algo que se ha referenciado en otras tablas, y que se va a ver con más detenimiento posteriormente, pero que lo acaba de poder vender. Básicamente, con lo que denominamos un envolvente convexo, realmente aquí son envolventes no convexos, ¿sí? En el cual, ¿qué hacemos? Pues, en el cual, para poder trabajar, pues vamos a las bombas, determinamos la forma óptima de trabajar una bomba para parejas y presión caudal, que son las variables de operación fundamentales, ¿sí? Y entonces, hacemos un modelito de operación de las bombas, que lo que nos están haciendo es una superficie, en la cual yo tengo todos los puntos óptimos y los costos de energía que yo voy a consumir, los costos de energía o de la energía que yo voy a consumir, para operar una estación de bombeo óptimamente para una pareja saludable y presión. Esto es lo que yo voy a hacer. ¿Qué es lo que pasa? Que esto yo lo puedo hacer cuando los computadores están apagados. Esto es parte de la visión de una nueva visión de la forma óptima de sesión. Cuando los computadores no están trabajando, yo puedo estar corriendo estaciones de todo el centro, de todo el sistema bombeo para tener mejores envolventes conversas y poderlas utilizar después en un modelo, en el mismo modelo, en el cual hemos reemplazado, si la parte, esta parte del modelo la hemos reemplazado por las ecuaciones que están asociadas a las envolventes conversas. Bueno, entonces vamos a tener que ver cómo funciona el sistema, cómo se surgió que se haga permanentemente, que yo estoy corriendo, como de esos, que me están optimizando las bombas, porque hay que hacer corridas para realmente la pareja, no es una pareja, es una tripleca, es una pareja que me tiene que decir a mí el funcionamiento óptimo de la bomba para presión audal y tiempo de petróleo. El tipo de petróleo puede ir cambiando con el tiempo. El tipo de petróleo que yo voy a transportar mañana, pues depende de cómo están las dominaciones, de lo que va a entrar al ducto cada día, y, por lo tanto, este es un proceso dinámico de mantener una base de datos permanente que me está alimentando los modelos y que pueden estar leyendo información de estos modelos en la tasa pasada, la vez K que lo ocurre y la vez K-1, y, pues, K-1 se los hace a más vidas, pues cada día que lo corro, yo tengo un modelo que puedo resolver en corto tiempo, dado que hay pre-procesamiento para resolverlo. Esto, por lo menos en mi caso, pues nunca lo soñé hace mucho tiempo, porque no teníamos, porque no era soñable, porque no teníamos ni siquiera algoritmo para manejar la parte no lineal que nos fueran hechos por uno, entonces, el proceso de los ductos, pues había que hacerlo muy, pero no son muy diferentes a como se puede hacer hoy en día. Eso, ¿a qué nos lleva? Nos lleva a que vamos a mirar dos tipos de comportamientos extremos de los ductos, y que son dos tipos que podríamos hablar de optimización multipriteria, que están relacionados con el dinero y con la energía. Normalmente, cuando yo tengo, y lo que va a ocurrir, y lo que va a ocurrir en muchos casos, es que yo tengo unos costos de energía, como se ve en acá, que varían de acuerdo a las horas del día, esto es la realidad, esto va a tender a aplanarse, y luego esto nos va a aplanar a alguien que tenga generación propia, ¿sí? Saber bien cómo van a estar con la curva de exportación, digamos, de cómo le van a vender, y tenemos dos posibilidades, o minimizar el costo, o minimizar el consumo de la energía. ¿sí? Y lo que tenemos que entender es que no van a dar las mismas soluciones. Minimizar el costo y minimizar el consumo de la energía dan dos soluciones diferentes, ¿sí? Y hay un caso en el cual dan la misma solución, que es cuando la curva de costo de la energía es plana. Cuando la curva de costo de la energía es plana, minimizar el consumo o minimizar el costo de la energía va a dar exactamente igual. ¿Por qué la multiplicación es de un valor constante? Por cualquier consumo que yo haga en el día. Pero si no, yo tengo que la diferencia es bastante clara, ¿sí? Nosotros podemos, acá estamos encontrándose, que la política de mínimo costo, o sea, la política de maximizar mil ingresos, y no ir a la parte ambiental, implica un sobreconsumo de energía del 20%, datos reales. O sea, esto lo diríamos que no se puede ignorar, estar gastando el 20% de un recurso que nos está poniendo el mundo en riesgo. Y si lo hago por el lado ambiental y minimizo el consumo de energía, entonces la diferencia es del 16%, ya que son valores significativos y que tienen dos criterios diferentes, uno, minimizar el costo, y otro, minimizar la energía consumida. ¿Qué es lo que nos debe saber? Pues es que el que está metido en el negocio lo debe entender, pero el regulador también lo tiene que entender, porque de una forma u otra, en la medida en que esto tenga mayores variaciones, estas diferencias pueden llegar a aumentarlo. Y en caso de épocas en que necesitamos el ahorro de energía, digamos, por problemas de razonamiento, pues ese sistema de tarifario no está favoreciendo el ahorro de energía. Entonces aquí tenemos ya los perfiles de operación de ese sistema, y vemos que hay esos diferentes, son diferentes, no hay paradas porque hay que parar porque la cantidad de energía que se va a transportar no es suficiente para mantener el sistema funcionando todo el tiempo. O sea, tenemos que mandar mínimo un barril y en 24 horas me están requiriendo que van de 16 barriles y tengo un barril por hora, entonces no va a haber posibilidad, con ese barril por hora no va a haber posibilidad de transportar 16, porque no tengo un mínimo que tengo que transportar en 24 horas tendré que parar para cumplir la condición técnica. Pero la otra parada es por razones de tarifas. Todo el mundo, la nueva telenovela desde acá es a la hora 19, a las 7 de la noche se va a empezar a ver el noticiero y se va a ver la telenovela y entonces el sistema, el oleoducto también sabe el noticiero y la telenovela porque se prende y en ese momento estaría pagando energía más costosa. Entonces, si no es posible, todo este tipo de análisis va de la mano de la capacidad de modelar más detalladamente los procesos. Miremos otro caso que también es muy interesante, por eso lo voy a citar rápidamente. Es un proceso hecho en praxecto y básicamente pues praxecto es lo que vive del aire, es un procesador del aire, todo es la materia prima de aire, que lo convierte en gases industriales, en gases de neón, oxígeno, bueno, un poco de gases. entonces cuando viene la apertura, ahora yo puedo pensar como que yo tengo un proceso industrial y que pronto el mismo proceso industrial lo puedo utilizar para manejar mi negocio, mi negocio nuevo que es el negocio de la electricidad. ¿Cierto? Entonces, ¿qué es lo que yo voy a tener? Tengo que tener flexibilidad operacional, porque si yo no tengo flexibilidad, no tengo posibilidad de hacer cambios. En la medida que los grados de libertad para moverse se inundin, pues simplemente no hay optimización. Cuando, en un modelo matemático, el modelo de variables, el número de restricciones, el forma de igualdad, son las mismas formas de optimización. Ellos resuelven el modelo de ecuaciones en montaña y ¿qué es lo que puede hacer? Si está bien planteado, entonces la optimización es algo que viene de la posibilidad de hacer cosas. Es lo que viene de las variables de control que están pasando a ser controladas por el tomador de decisiones. Entonces, acá en lo que ellos estudiaron, mirá, en su mercado iban a entrar, y les llamó la atención y decidieron que iban a entrar al mercado fundamentalmente de regulación de AGC, ¿sí? De automática de generation contract. Entonces, si no entra al negocio de AGC, que se requiere tener la capacidad inmediata de balancear el individuo de fases de energía. Esto es básicamente lo que ocurre con el AGC, ¿cierto? Y entonces, y por otro lado, entonces pensaron en que, pues estamos acostumbrados a presentar en almacenamientos en los que producen terribles que son pilas. Pero estos señores tienen procesos y pueden pensar en procesos que producen, que pueden, que pueden producir almacenamiento de energía. Y básicamente, va a ir acá, ellos llegan y diseñan su proceso. Básicamente, generan un almacenamiento clogénico, o sea, gaza muy baja temperatura, que cuando se libera esta parte de mover las turbinas y entonces, con esas turbinas yo puedo proveer electricidad, ¿sí? Puedo proveer electricidad al mercado o al mercado, porque al mercado, al mismo de reserva, lo puedo llegar rápidamente, puedo vender reserva sin estar variándolo, simplemente tengo que tener determinada cantidad de almacenamiento para poder vender reserva que se va a utilizar solamente en caso de emergencia y adicionalmente, pues internamente, cuando yo decida que esto no lo voy a utilizar o cuando vayan cambiando las condiciones del día o del año o del mes, pues yo lo voy a hacer para mover los procesos. Y entonces, los señores de placer, para ser un poco cortos acá, entonces básicamente en este artículo que también está dentro del material de distribuido, pues básicamente ahí cuentan cómo llega en el rediseño de su planta de procesos industriales para poder hacer almacenamiento criogénico de energía y después generarlo a toda velocidad si es necesario y participar en el mercado de reserva. Entonces, para poder hacer eso, pues tenemos entonces la ley del proceso donde está pues está acá inicialmente sin los almacenamientos para tomar la decisión que hicieron pues básicamente para analizar el consumo de energía con el consumo del proceso. ¿Sí? Ahí están los diferentes entonces, están los diferentes equipos que están metidos en el proceso como consumir la energía y que más costumbre se la es. Por lo tanto, esto en el cual yo tengo que pensar realmente donde puedo llegar a tener la mayor ganancia y luego tengo que comenzar a mirar a hacer los análisis de cuál es la posibilidad que yo tengo de tener el mejor suministro de energía. Entonces, lo que tenemos acá son tres tipos de contratos ¿sí? que él puede tener básicamente que él puede tener uno es en el spot el otro es consumo por tiempo y el otro es una penalización son creo que cinco en total los números y entonces acá ya viene todo como estoy cambiando la operación ¿sí? teniendo en cuenta que ahora voy a gestionar la energía como parte interna de mi proceso y voy a cambiar el proceso para poder estar optimizando realmente la eficiencia en efecto no solo es hacer la eficiencia en efecto hasta hacer la mejor eficiencia en efecto posible entonces acá es el caso que les planteaba y acá están los diferentes tipos de análisis que ellos hicieron que básicamente corren uno desplazar las cargas o sea desplazar la forma normal de una operación a una nueva forma en la cual uno pueda optimizar o no sin el almacenamiento criogénico operando analizar completamente de dónde qué es lo que yo voy a hacer en ese momento dónde voy a estar vendiendo mi energía o sea tengo que tener cuál estoy vendiendo en qué en qué en cuándo estoy comprando cuándo estoy vendiendo en qué momento lo estoy haciendo en qué forma del tema está lo estoy también haciendo porque estoy para poder vender reservas que no tengan que sea la reserva y yo no puedo tener el almacenamiento en serio en la reserva yo tengo que tener la reserva que estoy vendiendo tiene que estar almacenada porque si me la tengo que respaldar si no en el programa entonces ahí viene todo el flujo detallado de cómo es todo el proceso de mirar de manera de manera de otra manera los mismos procesos que va a implicar el integrar en los procesos el integrar a expertos en el proceso industrial obviamente y a expertos en el negocio de la electricidad en el negocio de la energía para ver cómo se hace toda la cosa y después vamos a ver otro caso en el cual se podría pensar que no hay nada de optimizar que es el caso del cemento pues miremos lo primero es cuando uno qué es lo que es flexible entonces y qué es lo que no es flexible en un proceso industrial lo que normalmente no es flexible en un proceso industrial es el horno o sea cuando tenemos procesos y bien vamos a tener prácticamente todos los procesos industriales pesados van a tener una forma de hornos en alguna parte pues los hornos yo no puedo estar pendiéndolos separando en una fábrica de cerámica calentar un horno para una cerámica grande se puede llevar una semana una semana en el cual todo el combustible que estoy metiendo al horno se va a calentar las paredes y luego cuando ya están calientes las paredes pues cambió el proceso y ahora sí comienza a calentar lo que va dentro del horno lo que estoy haciendo es producción o consumo de energía de energía no utilizable básicamente para productos y todos los productos sino para calentamiento esa parte hay que saber que es así entonces el proceso todo el mundo podría pensar que una fábrica de cimentos no tiene nada flexible porque estos señores no pueden cambiar rápidamente o sea la primera parte parte de una planta de un proceso de cemento es la preparación de la pasta de clínica básicamente y esto se hace en trituradores eso se hace mezclando lo que se puede almacenar y en algún momento pues me voy al horno y meto en el horno y el horno tiene que estar prendido por día por mucho tiempo o sea cambiar la mezcla en un proceso de estos puede ser puede implicar tener que parar el proceso para adaptar los equipos a la nueva mezcla de materiales o sea cambiar la composición química de lo que se está creando aquí puede afectar directamente lo que va a pasar acá entonces yo creo que es un planificar todo integralmente y eso sería el modelo de mi proceso industrial entonces es un proceso continuo con un requerimiento de la cantidad de trinque que se va a producir en el horno esta tija y eso ya se dijo por las condiciones de operación prácticamente no la puedo regular entonces uno diría no puedo pararlo no tengo posibilidades de hacer el proceso la primera flexibilidad es que yo pudiera tener sobre capacidad es que así lo tenga todas las tituladoras y los mollinos que no son que son de rápida que tienen esta variación que yo no los puedo que también tiene una velocidad de apagado y de encendido que tienen que cumplir con determinadas reglas pero realmente yo no me puedo poner a pesar que yo con eso puedo balancear realmente la energía entonces producir sensibilidad es analizar si vale la pena tener de zona flexibilidad ¿sabes? si yo refiero mayores 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 equipos cantidad de capacidad instalada para tener energía y entonces si yo en esas partes que yo pensaba que no puedo tener que son en los mollinos en las tituladoras yo tengo sobre capacidad podría tener una carga que está exponiendo entonces pues tengo dos sitios donde puedo tener básicamente flexibilidad ¿sí? el tener sobre capacidad instalada pero adicionalmente para poder hacer esto ahora nos abrimos la magia eterna y que nos dan las pilas lo hacen en 10 horas y es que yo puedo poner una en 10 horas y adicionalmente pues yo en esta fábrica también puedo poner molinos de energía eólica y de energía solar como la puedo poner a cada pozo pues ya hay tecnología como del pozo de petróleo con celdas solares y pues no las mueve por la noche y teniendo todo riscado que es tengo que calcular cuánto tengo que almacenar el dinero para pasar la noche y hoy en día la tecnología va viable y si todavía no es rentable va a ser rentable en muy poco tiempo ¿sí? va a ser rentable en muy poco tiempo y entonces en meterme en todo ese proceso pues yo puedo cambiar mi proceso productivo y este señor a través de las 10 horas podría vender a GC si me es conveniente o sea es mirar realmente a que saben que es un proceso continuo en el horno que no se puede apagar y que las cosas son lentas pero yo cambiando el diseño teniendo capacidad instalada de sobra y metiendo pilas si en el storage ahora estoy en capacidad de vender a GC y este es un perfil de un caso en el cual se analiza esas posibilidades ¿sí? entonces todo esto es nuevamente la misma empresa que nombré a un universo pues todo va a ser alrededor del modelamiento matemático suena aburridor pero en la realidad es ese modelamiento matemático lo que lleva a permitir a esas empresas ganar más dinero contaminar menos y ser realmente viables ¿cierto? ¿qué implica en todo eso? o sea una para complementar otro caso miremos el modelamiento de una industria de estamentos esto tuvimos la oportunidad de hacer un modelamiento para una industria de estamentos que básicamente el objetivo era el modelamiento de los procesos y poder optimizar y hacer análisis y tener prácticamente un modelo de laboratorio para saber cuáles eran las mejores condiciones de optimización de la plana de estamentos entonces el primer método tenemos una eso es más o menos lo que ocurre y quizá en la parte lo vamos a volver a ver en otra parte con más detalle un poco más de detalle no mucho pero esto es un sistema de optimización avanzada de tiempo real ¿cierto? donde tenemos planificación donde tenemos programación ¿sí? la planificación en largo plazo es la decisión de cuál es la mezcla que yo le voy a meter a una planta que produce el zinc que cambiarle la mezcla o la composición que necesita de la mezcla cambiársela implica para la planta a interés de una semana de producción costos infinitos en teoría es la programación propiamente ya de decir ¿qué voy a hacer durante el día? o sea ¿qué trituradoras van a funcionar y cuáles no van a funcionar? el horno no va a funcionar porque no tiene no tiene no lo puedo cambiar la medida es grande que tengo la receta de ejecución y luego siempre a la parte de optimización de controles de lazo de control y todo eso eso es lo que se va a hacer entonces generalmente pues los niveles de optimización si lo miramos en el tiempo tienen cuatro grandes niveles la estrategia la táctica la programación de duración eso es que hay en el tiempo real y en el tiempo real está hacia donde vamos porque hoy en día los computadores tienen capacidad a muy bajo costo de hacer operaciones que antes no se podían hacer y por lo tanto el ciclo que tienen que recorrer un modelo para proporcionar una solución cada día es menor y prácticamente que podría estar corriendo entre comillas permanente ok este caso del caso que estamos viendo no específicamente estoy concentrando en estos dos casos en práctica corto plazo y programación de operaciones ok entonces hay que analizar cómo es lo que pasa hay que llevar el proceso para hacer eficacia y industrialmente lo tengo que llevar al punto de mínimo consumo no tiene sentido yo mi plan de existencia en el mundo social maximiza la cantidad de energía que yo utilizo que no tiene sentido entonces la implementación de modelos neumáticos detallados y el análisis del proceso detallado es muy rápida y en esta fábrica que no fue alguien que tenía más de 60 años construida pues cuando la construyeron no tenía sino equipos viejos con robadores programables al estilo viejo y fueron cambiando de mecánicos prácticamente a digitales pero no tienen un sistema de optimización ni de mirar la cadena productiva integralmente entonces lo primero que tocó hacer fue mirar la cadena productiva dividirla por partes entonces tenemos las grandes partes que son las mismas que se demostraban anteriormente analizar qué tipo de energía y la que consumen en cada parte tenemos dos que consumen fundamentalmente energía eléctrica que son las de molinos y pinturadoras y el oro y lo que produce y lo que gestiona esa energía que no tiene energía técnica y mirar entonces cuáles son las donde están las posibilidades de eficiencia para comentar a hacerlas hay posibilidades en todos lados o sea yo puedo hacer hoy en día modelos que me optimicen cómo debe ser el proceso de pulverizar el cemento teniendo en cuenta las mallas que no tengo que poner para minimizar el consumo de pasadas que tiene que ser el material para garantizar la calidad de las llenas que yo requiero o que fuera que vendí entonces todo es modelable de manera diferente entonces acá lo que encontramos es los objetivos son energía eléctrica y energía técnica la parte de contaminación se conoce en eso fundamentalmente en el horno la parte por lo tanto el horno hay que poner en lo que yo puede terminar ocurriendo en la empresa si no voy a escapar de controlar las emisiones que me cierren el mayor costo posible sería ese el que se cierre la producción ahora mirar cuáles son las posibilidades de blending básicamente blending es la palabra magisteria los procesos industriales complejos digamoslo así uno digamos que tenemos dos tipos de procesos industriales un proceso industrial que está basado en fórmulas fijas que yo no puedo cambiar que puede ser cómo se llama el carro el asiento para un carro en el asiento para un carro yo no puedo cambiar los materiales que van ni en general todo lo que es ensamble y manufactura pues la fórmula de producción es fija pero todo lo que es un proceso continuo ya la fórmula de producción ya no es fija depende de la mezcla de los materiales para producir la solina en 95K no hay más de una solución ¿sí? entonces para producir el asiento de la quema en el horno hay más de una solución para el blending de los combustibles ¿sí? o sea yo legalmente teóricamente puedo con danzas de carro puedo con calentar el horno pero con camino de una manera impresionante lo puedo hacer con basura o puedo calentar el horno eso sería válido ¿cierto? pero si quiero hacer lo industrial convencional es el carbón que es exactamente contaminante o el gas natural que es menos contaminante ¿sí? fundamentalmente y en el horno van a ocurrir dos cosas el problema que yo necesito es el que la combustión que voy a generar que es el portal de energía termica que la van a para toda la la van a proveer los combustibles que yo esté mezclando depende de la riqueza de energía termica que tenga cada combustible que yo esté metiendo ahí pero la energía química que viene en la pasta que se está progresando en este caso la pasta de químico en el material preprogresado que también yo lo puedo desamblar de muchas formas no hay una sola forma de manejarlo hay un rango en el cual yo puedo hacer las mezclas de diferentes formas y de todos modos me va a funcionar acá me va a funcionar acá el proceso químico que yo tengo que simular y lo mismo voy a tener que estas mezclas pues pueden tener cosas que se compran fuera es común que una mina en su fase de producción traiga material de otra mina sensana porque pues para complementarse entonces hay un proceso de blending que es parte fundamental del modelaje que se ve industrial entonces podríamos hablar de que nuestro modelo pues tiene tres grandes modelos el modelo del cemento que obviamente nuestro modelo va a tener esta es la cadena productiva en una fábrica no es la cadena de este cemento la cadena productiva en una fábrica que arranca en las minas sigue en las estructuradoras para obtener la pasta de clínquers sigue llega al horno y finalmente del horno ya sale clínquers entonces lo clínquers eso sale se puede almacenar y finalmente ya con eso tengo que construir ya mi entregar mi cemento entonces vamos a hablar de tres grandes bloques de modelos el modelo de el modelo de la materia prima ¿si? de la la definación de la materia prima de la circulación ¿si? el modelo en el horno y el modelo de la de la ponienda fina de cemento entonces en cada uno de estos modelos pues hoy en día se pueden hacer no es ningún problema en el que se podría llegar al caso de que si yo tengo la mina al lado pues la mina debe estar produciendo para lo que yo voy a consumir ¿si? si yo ya sé que en mi proceso industrial no se recibe determinadas condiciones porque el horno no nos podemos olvidar que el horno manda las condiciones que va a ser admisibles las variaciones de determinadas determinadas digamos no así que en requerimientos de calidad ¿si? entonces yo podría partir de la mina si se quiere o simplemente en el patio donde tengo armado donde tengo armado de cal y materiales de correctores para poder meter el blending que es necesario el blending aparentemente para un solo paso del blending es importante un solo paso del blending el modelo tiende a ser un unidad pero cuando normalmente en el caso de los de lo que uno hace en el caso del blending es que tiene tres indicadores o requerimientos de calidad que es el factor de saturación en la razón de este caso y en la relación entre aluminio y óxido aluminio entonces esos tres tienen unos rangos que yo tengo que garantizar que esos rangos se cumplan eso normalmente se hace por peso o por volumen normalmente por peso y yo pues debo preparar que eso se cumple y para eso necesito pues la calma de los correctores y entonces voy a tener una mezcla de materias primas que es el primer caso cuando llegamos al horno entonces el horno es más complejo entonces acá están si alguien quería derivar las fuentes que nosotros tomamos para combinar el proceso de modelamiento del horno el horno es tan detallado que en el caso nuestro entregamos un horno funcionando a cinco metros de a cinco metros en camisa o sea cada cinco metros estábamos estimulando cómo se comporta el horno básicamente a lo largo del horno es decir es un horno tipo tambor que va entrando el material y va saliendo al otro lado entonces básicamente hay un proceso químico que hay que estimularlo entonces hay que definir cómo está ocurriendo este proceso químico es el proceso químico que genera la energía química que conjuntamente con la energía térmica que viene desde la parte de los combustibles que se va a convertir en un calor y va a darle la suficiente calor a la llama para que se ve todo el proceso todo eso es de mirarlo y eso qué determina que en el horno se determina primero que todo fundamentalmente qué es lo que lo puedo meter qué pastos puedo meter ahí en el horno qué combustible debo meter en el horno qué razones de contaminación voy a tener básicamente para poder tener un horno eficaz funcionar y finalmente pues se llega a la parte ya de la molienda de cemento fino en la cual nuevamente es un proceso basado en electricidad y la optimización va a realizar en cómo ciertas mallas y cómo configuran los molinos teniendo en cuenta las especificaciones técnicas más que todo de tamaño del número de micras que debe tener cada punto de tal átomo gran de cemento básicamente porque al final este cemento con base de esa información debe cumplir con las condiciones comerciales que tienen que ver con el tiempo salvado y con la resistencia entonces ahí tenemos lo que toca hacer lo importante de todo esto es que como en el mismo caso de los son obvio esto es viable de simular con los computadores de hoy en día o compañías que simplemente sepan entender y sepan hacer esta simulación el equipo referido un ingeniero químico por el lado del centro y un ingeniero químico que sepa optimización por el lado del modelamiento de optimización eso es el equipo que se requiere en los ingenieros químicos van a ver dos tipos que se van más para procesos y se aprende más a modelarlo o uno que sabe de todo entonces vamos a tener así un modelamiento del modelamiento de cosas la forma de resolverlo es secuencial porque es un problema también complejo es un problema que toca para poderlo resolver tenemos que aceptar que es no lineal y es mixto no lineal porque hay variables de arranque parada en las simulaciones que nos convierten en esto y las reacciones químicas y todas las conversiones que se hacen serán en son no lineales de esto también se está dado en un artículo en el cual se describe en términos generales cómo se hace el modelamiento bueno aquí tenemos ya parte de la de la solución eso pues el que lo quiera ver ya se lo puede facilitar y analicemos el programa en GAMS que fue lo que se hizo fundamental y la parte final de todo esto es el trading de energía ya hemos hablado en otras clases de trading de energía y este trading de energía es exactamente el mismo trading que va a ser en que va a ser en agente comercializador de energía tiene que decidir quién compra dónde se vende cuánto compra y cuándo vende y cómo se va a comportar tiene un riesgo porque puede comprar mal o por lo tanto aplica todo el texto de verse en este libro organizado y entonces el procesamiento desde el punto de vista financiero es el mismo que ya vimos yo estoy buscando con mi modelo curvas de eficiencia y ahí yo decido que lo que yo es negociación de la energía es un juego en el cual yo tengo que manejar los riesgos entonces ahora ese lo que cambia cuando llegó a la parte de necesidades industriales es que los señores de prazeria tuvieron que hacer simulaciones para justificar si el proceso que iban a implementar se iba a recuperar en un tiempo cansado tienen que comprar entonces ahí hay una necesidad la otra es tienen que negociar energía tienen que negociar energía compra venta a largo plazo es parte del negocio ya vimos que no es una línea recta cuando trabajamos para las plantas de cemento la política es que tiene que consumir tantos BTUs tanto gas todo el tiempo porque es un contrato que compre ¿no? ahí no hay venta en largo mediano plazo y hay venta del día mañana toca mirar las reglas que compra venta en corto plazo en el mercado en el mercado básicamente donde los cogeneradores que ya eso está abierto y finalmente pues también en todo el proceso de que tienen que hacer ofertas de hoy para mañana y que lo van a redespasar ¿cómo se va a manejar en ese mes? las reglas no van a cambiar porque si negocio es el mismo yo voy a este mercado y la necesidad que se mueve por un precio es corto ese precio puede venir de nuestro lado puede venir de un modelo matemático como se ha hablado en otros casos que es fácil que ponen el precio es corto entonces el señor que produce cemento que sea el caso le va a tocar preocuparse de cómo revisa el precio es corto porque tienen que predecirlo y si es un precio se lo fija la reglamentación y se lo fijan los agentes generadores procesos que le va a tocar también aprender puede contratar alguien que lo haga puede cubrir el riesgo completo y es una decisión de ello o sea es una decisión en la cual no hacer nada es una decisión ¿bien? lo que va a cambiar fundamentalmente es que y en lo que en los modelos que no le parece en el alto que vamos a a ver así a continuación pues básicamente que yo tengo que estimular el problema de procesos industriales detalladamente porque él es el demandante de la electricidad y es también el productor de la electricidad en el caso de la que tiene que consumir energía por lo tanto va a haber ingresos de energía de electricidad a las plantas pero también puede producir y van a haber ingresos de van a haber ingresos de energía ya sea en el mercado despachado o simplemente en forma de reserva de reserva en el mercado debe ser entonces eso depende pero no va a tener que hacer entonces yo voy a tener que hacer que es todo lo que yo tengo que hacer y eso depende del mercado o sea el ingeniero eléctrico eléctrico pues está que se supone que el sistema se mueve en el mercado eléctrico pues se debe conocer bien para poder ensamblar lo que tiene que hacer la empresa para ganarse ese dinero ya dijimos que en el caso de el hogar son el 10% de dinero ¿sí? de costo de la energía que hay que cambiar el esquema a un esquema de gestión ¿cómo lo voy a hacer? entonces tengo que acá yo me viene muchísimo en el problema nuevo que tenemos que encubrir a todo el mundo que lo miraremos cuando hablamos más de los mayores pero es ¿quién? pues yo tengo que primero que todo los señores de pre-send no van a recuperar su cambio en el proceso productivo en una semana lo van a recuperar en muchos años en esos años van a cambiar las cosas esos años pueden o no tener semanas típicas ¿sí? en este caso pues se ve pues que tienen las semanas típicas están asociadas a los cuatro a las cuatro estaciones en las cuales los perfiles de carga cambian entonces yo voy a tener que hacer todo este modelamiento porque estos perfiles de carga o perfiles de suministro también de energía cambian ¿sí? puede que cambie la forma como me alimenten a mí la energía ¿sí? hacerlo a largo plazo y pensar que voy a llegar al nivel de las horas pues con el tiempo sí se llegará pero también es una complicación en datos pero hay que saberlo manejar o sea yo tengo que salir en largo plazo para llegar finalmente al corto plazo entonces en el corto plazo ¿qué es lo que yo voy a tener que hacer? hasta hay un caso es el mismo caso de Rollman mirado ya con detalle la parte de negociación de energía o sea ellos para poder hacer el estudio que necesitaba para acceder ¿cierto? que tenían que hacer los expertos entonces para poder llegar allá a ese punto tuvieron que hacer todos modelos uno el modelo del proceso productivo que genera el consumo de energía y la producción de los datos y los sociales que es un negocio pues se supone que va a seguir siendo su negocio y tienen que modelar todo el ambiente de consumo de energía y de compras y de compra y de qué es lo que va a pasar cuando se hagan esas compras de diferente forma entonces lo primero es que ellos tienen que mirar y aquí es donde viene la justificación de que es necesario mirar modelos complejos para para enfrentar los procesos porque es que las ganancias van a estar en esas complejidades que antes simplemente hacer hoy en día un modelo con la potencia de los años 80 para ordenar un computador en el 2019 no suena muy sensato ¿cierto? entonces voy a tener que mirar mirar lo que es optimizable que está aquí enumerado básicamente el modo de operación de cada proceso yo puedo tener varios modos de operación de una misma unidad ¿sí? entonces puede que la cambie el modo de operación la vaca ya hablamos de que la velocidad de producción pues es que si yo la tengo que definir es una de las variables el flujo en la red ¿sí? y toda la parte de almacenamientos intermedios y todo lo que tiene que ver con arranca y parada y finalmente las ventas de energía entonces acá tenemos las simulaciones que ellos se han tomado de ese mismo proceso donde tenemos cómo es el proceso productivo ¿sí? cómo qué es lo que tienen que tener en cuenta para poder desimilarlo bien tienen que tener todo lo de on-off el start-up el down cómo arranca el equipo cómo lo eso cómo lo se no porque si eso es lo que ocurre en la realidad en ese modelo pues ese modelo tendría ser un modelo anonimera entonces en la parte de entonces primero hay que estimular el proceso productivo y segundo hay que estimular y hacer las fuentes de los contratos entonces uno de aquí tienen tres contratos básicamente uno es por precio ¿sí? simplemente no tiene sino el precio voy comprando lo que voy necesitando a nivel de precio el otro es suponiendo posibles contratos acá en la medida que aumenta el consumo me bajan la caída este es un tipo de contratos y este es otro tipo de contratos que yo en la medida que me envío de una meta me hace que a una penalización esos fueron los tres que ellos simularon ¿cuántos existen en la realidad entonces eso depende del mercado donde se está moviendo ¿sí? acá se ve claramente que este no es un mercado estandarizado este es un mercado en el cual yo le digo a la gente este que me vente como el caso de la licitación usted que no se dice y después yo comprado tengo que ir simular los procesos industriales ¿sí? para poder determinar los consumos y la disponibilidad de generación de energía ¿sí? y finalmente sí comenzar a ver cómo yo ahí la 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 optimización y aquí está pues cuáles serían los 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 tres tipos de contratos de los cuales están hablando el de precio simplemente el precio constante el de descuentos por más volumen y el de penalizaciones por desvivos y entonces ¿cómo los manejaría el sistema? porque pueden estar manejando diferentes tipos de contratos es posible o sea hay una parte de balanceo de toda la operación aquí vemos los perfiles ya lo que vamos a ver en los modelos pues adicionalmente a todas las transacciones de energía y de los contratos pues vamos a ver todas las producciones y todos los perfiles de operación de las plantas industriales ¿sí? aquí tienen los casos los diferentes los cinco casos que ellos están cargando con diferentes tienen tres niveles de precio más penalidad precio más despuente y simplemente precio entre los niveles que tienen la forma con hoy termino mirando la operación de la planta que es acá y aquí el consumo ¿sí? el consumo que yo tengo de los diferentes de los diferentes contactos ¿sí? y acá yo estoy mirando mi planta es totalmente posible y viable los arranques y parados de planta ¿sí? otros perfiles otros perfiles de operación y en general con esa información es la que se requiere para poder tomar la decisión el siguiente paso que no lo vamos a hablar acá que se ha hablado en parte en otras charlas pero es el problema es que van a intentar un problema de optimización en tiempo real o sea yo tengo que operar mi sistema en tiempo real ¿sí? tengo que ahora hacer la programación de todo el sistema de la parte industrial y de la parte energía ¿sí? y eso va a indicar tener claridad de cuántos modelos voy a poner yo para poder tener mi distribución de tiempo real normalmente esto es un esquema digamos relativamente estándar de lo que es estos procesos yo tengo la planta tengo mi planta tengo un sistema de control de la planta un sistema de control distribuido ¿sí? o un sistema estado como lo esperamos llamar entonces ese sistema se maneja es realmente quien maneja el proceso es decir que toma las medidas yo aquí en las medidas normalmente en un proceso complejo tengo que comenzar a hacer reconciliación porque los modelos que estoy utilizando no son exactos ¿sí? no son exactos o sea no tenemos la forma del modelo muchos de los modelos son sacados son sacados de simplemente estimaciones de modelos estadísticos o de otro tipo de modelos que necesitan para poder explicar cómo opera el sistema porque no tiene una porque no tenemos las ecuaciones y entonces aquí yo llego y hago unos james de parámetros muchos casos de un james del mismo modelo de cómo está operando paso a una optimización y estoy pasando en una frecuencia que podría ser horas minutos cada día se está haciendo menos el caso del tiempo el caso del petróleo de los ductos en el momento de la entrega eran 15 minutos la planificación o sea que el modelo lo podía poder ser resolvido aquí menos de 15 minutos para hacer una reprogramación para checarla en los próximos 15 minutos eso era lo que se tenía normalmente esto va a ser un esquema hay muchos esquemas pero pues este es un esquema basado en estimación de estado en filtros de calma donde hay una parte de optimización una parte de optimización y una parte de identificación del estado cuando hablamos de estimación de estado de eso se va a hablar posteriormente básicamente estimación de estado es como dice la palabra estimación del estado del sistema yo no conozco el estado del sistema yo lo que me toca es estimar entonces estoy en un proceso de estarlo estimando y con esa información es que yo voy después a corrijo viene el sistema de edición yo lo estoy actualizando y acá permanentemente viene el proceso que me va a alimentar al proceso realmente y que es lo que voy a hacer en los próximos 15 minutos bueno con esto entonces terminamos la charla de hoy espero que se la revise me parece un tema fundamental muy enriquecedor de todo lo que está pasando y de lo que debe pasar para que tengamos sistemas industriales eficientemente energéticos sino por el dinero que producen por la contaminación que tenemos que comenzar a evitar en los consumos irracionales de energía muchas gracias